¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a este resumen informativo en Avia Yala. Vamos a ver cuáles son los temas que han marcado la agenda durante la pasada semana. La transición entre el mes de septiembre y octubre, arrancando ya el décimo mes del año. Qué rápido está pasando el tiempo. Comenzamos de inmediato. Les parece en este sábado vayamos a revisar cuáles son los temas que hemos elegido entre el lunes 30 de septiembre y el martes 1 de octubre. Debido a la magnitud de los incendios, el presente decreto supremo tiene por objeto declarar situación de desastre nacional en el marco de la ley número 602 de 14 de noviembre 2014 de gestión de riesgos. Artículo 2. Declaratoria de desastre nacional. Se declara situación de desastre nacional a causa de la magnitud e impacto de los daños causados por la presencia de incendios en el territorio nacional, conforme a la ley número 602. Artículo 3. Áreas de intervención. El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas aplicarán las acciones de respuesta y recuperación de los sectores y población afectadas por el desastre declarado a causa de los incendios, conforme al parágrafo 2 del artículo 40 de la ley número 602. Artículo 4. Gestión de cooperación internacional. Número 1. El Ministerio de Relaciones Exteriores y o el Ministerio de Planificación del Desarrollo, en coordinación con los ministerios que correspondan, gestionarán y canalizarán la cooperación internacional para la atención del desastre. Llevemos y hemos aprobado este decreto número, Ministra, 5235, que es el de declaratoria de desastres nacionales, para que podamos activar todo lo que esté en nuestras manos para poder enfrentar estos incendios que nos viene preocupando, no ahora, sino hace tres meses atrás que venimos en esta batalla. Que el Gobierno Nacional el pasado 11 de septiembre ya envió a la Asamblea Legislativa Plinacional un proyecto de ley de contrato de crédito para estas emergencias y también lo hicimos, como informaba el anterior miércoles nuestro ministro de Planificación, dos, un crédito más, por lo tanto son dos créditos que están en este momento en la Asamblea Legislativa Nacional que se pueden utilizar para atender esto. Estamos hablando de cerca de 75 millones con la Corporación Andina de Fomento, que está en la Asamblea Legislativa desde el 11 de septiembre y desde la anterior semana está el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo con 250 millones de dólares. Estos recursos los necesitamos para contratar más aviones que están siendo efectivos en la lucha contra el incendio, en la compra de más cajas, guardián, en fin, de equipar algunas aeronaves de nuestra Fuerza Aérea, la incorporación de un nuevo avión Hércules también a la tarea de combatir estos incendios, de adaptar un helicóptero nuestro de presidencia para que sea utilizado como un helicóptero ambulancia, de hacer las atenciones en salud que necesita el pueblo boliviano que está siendo afectado, en la reconstrucción de aquellas viviendas que fueron dañadas o que se han visto afectadas por el fenómeno, de movilizar a las tropas de nuestro Ejército Nacional, la Policía Boliviana, en incrementar efectivos para el combate en esta lucha contra los incendios, en fin, garantizar la seguridad alimentaria en varios de los puntos donde las bolivianas y bolivianos hoy están siendo afectados, se requiere pues recursos. Los recursos están ahí en la Asamblea Legislativa Plinacional, por lo que exhortamos a todos los asambleístas nacionales, diputados, senadores, que los hemos visto haciendo declaraciones a los propios medios de comunicación donde estaban y mostraban su preocupación por estos incendios, donde estaban allí pidiendo que el Gobierno Nacional declare el desastre natural, perdón, nacional, y que por supuesto está ahora en sus manos poder habilitar estos recursos que ya con anticipación fueron enviados por el Gobierno Nacional, preveyendo que se podía dar este tipo de situaciones. Tardía declaración de desastre nacional, además acarrea responsabilidad administrativa del presidente y de todo su gabinete, y por supuesto esto no va a devolver los casi 10 millones de hectáreas quemadas y toda la flora y fauna que se ha consumido en las llamas, por lo tanto hay responsabilidad, Luis Arce Catacora enfrentará a la justicia el día que deje el cargo, y por supuesto todo lo que han cometido como ecocidio tiene responsabilidad también del gabinete que debe asumir eso. Bueno, seguramente habrá que evaluar qué es lo que va a suceder. Nosotros tenemos como línea no aprobar ningún crédito que no venga con una reforma del modelo. Sin embargo, acá seguramente el presidente va a tratar de decir que son créditos para evitar las quemas o para evitar que sigan quemando. Ciertamente acá hay una responsabilidad de él y esos créditos, si no vienen con la abrogación de la normativa incendiaria, simplemente es tirar esos recursos, esos créditos a la hoguera. Sí, ahí es donde lo estoy convocando al presidente, convoquenos a la asamblea, no estoy utilizando al compañero Calvi Montes para que diga lo que creo que no quiso decir él. Yo lo voy a respetar mucho el compañero Calvi Montes, por eso yo, a medios de comunicación, tanto a los ministros, que no es casi su atribución de Calvi Montes. Ese es el salvataje de algunos momentos extremos. Cuando hay inundación está Calvi Montes, no está medioambiente, no está nadie. Cuando hay incendios está Calvi Montes, como si él fuese la solución. Ese es el bombero absoluto. Pobre señor, me imagino que tiene familia, pues en tanta actividad no creo que ni llega a su casa. Pero ayer o anteayer le diciendo, es decir que nosotros aprobemos dos normativas, estoy revisando ahorita ni siquiera a diputados, creo que llegó, debe estar por ahí viniendo. Ni bien llega, convóquenos presidente Luis Arce, qué miedo nos tiene. Si no tiene tanta bronca, pues por lo menos al vicepresidente dígalo. O a algunos de sus ministros nos ponemos de acuerdo porque no estamos prestos para trabajar. Al margen de que tengamos problemas internos de quién es el jefe, el máximo, el superdotado y demás cosas. Aparte, pero hay emergencias, ahora si está en desastre natural o desastre nacional, emergencias. Estamos pidiendo que nos reúna, nos reuniremos. Los reportes y el monitoreo que hemos realizado inmediatamente a la media hora de haber implementado esta tecnología ya se veían los resultados. Es satisfactorio sobre todo en esta gran necesidad que tenemos del recurso hídrico. Y ya muchos atajados estaban secos y esto nos alegra en gran manera, por lo menos en este sector de la agricultura, van a poder preparar sus parcelas para la siembra, que aún hay algo de tiempo. Por eso también la prioridad, ¿no? Y que además de haber realizado estas pruebas pilotos han servido muchísimo y esto ha repercutido a nivel nacional, donde también en Santa Cruz han podido replicar en Potosí la gestión pasada y nos están llamando también de Sucre. ¿Cuál es nuestra experiencia? Y contentos de que se lleve a cabo esto. Sabemos que no va a ser la primera ni la última, sino que vamos a continuar con esta tarea. Hay mucha predisposición de defensa civil. Esta ley que hoy acabamos de promulgar aumenta los límites solidarios en función a la cantidad de aportes, o los años de aporte más bien, estableciendo 720 bolivianos como límite inferior para quienes han aportado 10 años al sistema y eleva de 4.200 a 5.200 el límite superior para quienes han contribuido durante los 35 años de aportación. Este es un dato importante. Estamos incrementando en otras palabras la renta en mil bolivianos. A partir de hoy, nuestros hermanos trabajadores que se jubilen y los que están jubilados ganarán mil bolivianos. Este trabajo, como lo mencionaba nuestro ministro de Economía, ha sido un trabajo técnico en función de los cambios que han habido y que no se pueden negar durante los años de la pandemia, donde hubo una ley donde se autorizaba a quienes querían, podían hacer retiros parciales de sus aportaciones al sistema de pensiones, lo que desequilibraba las finanzas de la gestión de pensiones. En ese acuerdo habíamos establecido, establecer justamente con la central obrera un límite de edad máximo para ceder a la jubilación que era de 65 años, que algunos sectores, especialmente médicos, se habían puesto ahí en concomitancia con diputados, senadores de la oposición, de la derecha, de no aprobar ese artículo y que nosotros tuvimos que ceder, como decía al principio de mi alocución, para poder garantizar la aprobación en función del bien mayor, que es de beneficiar a todos estos trabajadores que hoy por hoy se están beneficiando. Lo que tenemos es que casi ya 7 millones de hectáreas se han quemado, eso es lo real, obviamente un buen porcentaje es bosque, donde se pierde gran cantidad de recursos forestales, sobre todo también fauna, los animales silvestres y obviamente son en algunos casos hasta incalculables la pérdida que vamos a tener. Si nos ponemos de acuerdo entre autoridades municipales, departamentales, nacionales, sobre todo las electas, como la Asamblea Nacional, con los recursos podemos recuperar poco a poco esta fauna y flora que se está perdiendo, porque son recursos renovables, tenemos la esperanza de que en un tiempo podemos recuperarlos, pero necesitamos recursos, todo se hace con recursos. Los cálculos se los están haciendo, seguramente en su momento se darán estos resultados para no caer en un esor, yo no me animaría todavía a dar datos sobre cuánto de fauna y flora se está perdiendo, pero lo real es que casi 7 millones de hectáreas ya se han perdido. La etapa de evaluación de méritos, donde vamos a poder calificar en esta etapa por 120 puntos y seguramente muchos postulantes van a tener buena nota y algunos seguramente no van a alcanzar la nota que se está pidiendo en esta etapa. Primero, tema de cátedra universitaria que se va a evaluar, después tema de experiencia profesional de 8 años adelante y después de eso, quienes han sido vocales y también jueces van a tener también otro puntaje y maestría, doctorados, diplomados, especialidades van a ser tomados en cuenta también en esta etapa de evaluación de méritos. Y por último, el tema de intelectual, es decir, los libros escritos en materia constitucional, penal y derechos humanos y también los artículos que hayan escrito los postulantes que han presentado. En total tendríamos que tener 120 puntos. Y examen oral va a ser 70 puntos. 10 puntos vale exposición del plan de trabajo. En total por 200 puntos estaríamos calificando. Y también la ley dice que 130 puntos arriba ya estarían calificados para ser seleccionados como fiscal general del estado. Pero también nos dice que si es que pasamos el número de máximo de 10 postulantes, pues vamos a tener que ajustarlo donde los mejores notas que tengan van a ser seleccionados para la última etapa que es designación del fiscal general del estado. Para bien de México, de todas y todos, vamos a continuar con el humanismo mexicano, con la cuarta transformación. Resumo algunos de los que considero sus principales principios. Uno, para que haya prosperidad debe ser compartida, o dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. Dos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esta es una frase de Benito Juárez García, que los gobiernos de la transformación hacemos realidad y que sostiene que el gobernante debe vivir en la justa medianía, sin lucos, parafernalias o privilegios y que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo. A eso le llamamos austeridad republicana. Y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas. Y con ello, hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta, con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera, con A. Porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. Momento de hacer una pausa y enseguida volvemos con más del resumen de fin de semana. Momento de revisar cuáles son los temas destacados el miércoles 2 de octubre. Y el gobierno nacional, a través del presidente Luis Arce, ha informado en esta jornada y ha dado detalles del trabajo que se desarrolla, ya que se ha invertido, dice, más de 70 millones de bolivianos para combatir los incendios forestales que están afectando a diferentes departamentos. Mediante sus redes sociales, el presidente ha explicado que hasta el momento el gobierno ha invertido esta cantidad de recursos, movilizando o equipando además a los bomberos forestales como también a funcionarios. Se ha realizado el alquiler, suministro de combustible, mantenimiento para las aeronaves como el Electra Tanker 481, un helicóptero BK-117D3 y los helicópteros Z9 y EcoCharlie, además del Super Puma, que también están trabajando con este objetivo, además de aviones Hércules y avionetas. Todo esto para controlar y mitigar los incendios en diferentes municipios. En virtud de la declaratoria de desastre que rige ya en Bolivia por los incendios forestales, el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas podrán realizar modificaciones presupuestarias para sofocar los incendios, elaborando un plan de recuperación post-desastre. Así lo dispone el Decreto Supremo 5.235, que precisamente declara situación de desastre nacional a causa de la magnitud e impacto de los daños causados por la presencia de incendios en el territorio nacional, conforme a la Ley 602 de Gestión de Riesgos. El gobierno entonces está trabajando en coadyuvar a la situación que en este momento se ha agravado, especialmente en el departamento de Santa Cruz. El tema de los incendios siempre ha sido manejado políticamente, no es primera vez, y eso lo saben muy bien. De hecho hay que simplemente analizar a nivel histórico, ustedes han visto en 2019 cómo se ha manejado, y bueno, se ha ido coordinando a través de las mismas acciones. Más allá de eso, de que siempre se ha manejado políticamente, hay que darle un problema, hay que darle una solución estructural. Al algún momento el presidente, tres semanas, y más no me acuerdo que hacía referencia a este tema, decía, acá no tenemos que ver quién quema más, quién quema menos, sino la solución estructural, porque evidentemente es una práctica, se lleva adelante. Yo preguntaba y pedía datos al viceministro de Defensa Civil en la pasada jornada, y me decía Brasil está por encima de los 12 millones, si más no me equivoco, países que están evidentemente siendo afectados, y por eso la propuesta de Bolivia era tener un comando conjunto en la región, porque este es un problema que afecta a la región. Además, hay que ver el tema también de manera estructural, y para eso se necesita analizar, porque hay dos elementos, le repito una vez más, tanto el cuidado del medio ambiente, de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestros espacios, áreas forestales que tenemos, las reservas, pero también hay que ver de manera estructural garantizar el alimento para los bolivianos y bolivianas. ...ponderar en extremo la decisión de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, que acaba de tutelar los derechos reclamados como vulnerados en la acción popular planteada por la Defensoría del Pueblo. Este es el inicio para el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra y de los derechos ambientales de las y los bolivianos. Y queremos pedir a toda la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, a los diferentes actores involucrados con el tema medioambiental y los derechos de la Madre Tierra, a que podamos actuar en forma conjunta en la exigencia, en el cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Constitucional. No podemos permitir que vuelva a acontecer esta situación de quemas y de incendios forestales, la destrucción de la biodiversidad de nuestro país. No podemos permitir que nuestra casa se queme otra vez. Debemos actuar con la prevención de vida. Informar al pueblo boliviano que el día de hoy se ha aprobado un decreto supremo que dispone que las entidades financieras atiendan y evalúen las solicitudes de refinanciamiento y reprogramación de las operaciones de créditos de los prestatarios afectados por factores ajenos al ámbito de su actividad. Entonces, el día de hoy, el presidente Luis Arce y el gabinete ha aprobado un proyecto de decreto supremo que va destinado a que los prestatarios voluntariamente, si ellos ven conveniente y de forma voluntaria y así lo evalúen, soliciten a sus agentes de crédito evaluar la posibilidad de reprogramación o refinanciamiento por haberse visto afectados en los ingresos que son los necesarios para pagar el crédito por eventos climatológicos, conflictos sociales o el entorno económico que puede incidir negativamente. Entonces, las entidades financieras y las empresas de arrendamiento financiero ya están facultadas para adecuar sus procesos, tecnologías de análisis y evaluación crediticia, debiendo establecer ya procesos ágiles y simplificados. En ese sentido, dando cumplimiento a este acuerdo con el sector privado, hoy el gobierno nacional y el gabinete de ministros han aprobado un decreto supremo que amplía la finalidad del crédito o el fideicomiso que establecía el crédito C-Bolivia, que ahora va a tener un fondo de 2.500 millones de bolivianos destinado a apoyar e impulsar las exportaciones de producción nacional, financiando recursos para el capital de operaciones a empresas exportadoras. Y estas empresas exportadoras pueden ser personas naturales o jurídicas que se dedican a exportar. De bienes de producción con valor agregado que tienen que tener destino a mercados del exterior. Este crédito que va a financiar el capital de operaciones a las empresas exportadoras de productos nacionales básicamente va a tener las siguientes características. Una tasa de interés del 3.5% anual, que consideramos es una tasa histórica que se está otorgando al sector exportador, tanto empresas privadas y también empresas estatales. Reitero, se va a financiar capital de operaciones contra contratos de exportación y o contrato de venta. Ya parece una tradición ya para los bolivianos, de que el combustible nosotros de un principio dijimos de que un día aparece y otro día desaparece, y eso es lo que está aconteciendo. Pero sin embargo, ellos siempre están mintiéndole a la población, donde dicen que hay especulación, ¿dónde va a haber especulación? Tendrían que revisar entonces a los surtidores. Habría que decirle que los muestre la planilla de reserva que tienen ahí en yacimiento, para ver si realmente se está especulando o no, porque ellos todo el tiempo están mintiendo. Donde les muestran la planilla de reserva que tenemos ahí en yacimiento, sería a las 6 de la mañana, antes de que entren, para ver cuánto tenemos de combustible. Entonces creo que aquí todo el tiempo están mintiendo y nos están perjudicando como bolivianos, no solamente como transportistas, porque esto es una cadena de perjuicios, porque si a nosotros nos falta el combustible, nosotros dejamos de trabajar, los agricultores dejan de trabajar, las industrias, las empresas, importaciones o exportaciones, todo lo que es lo que se mueve con transporte. Entonces, en ese entendido, le decimos al gobierno que ya no siga mintiendo, tiene que hacer algo. Mira, venimos sufriendo ya desde bastante tiempo y así nos vienen manteniendo, regulando, regulando. Entonces creo que esa no es la solución. No tienen la solución y creo que eso tienen que aceptarlo. La Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba se ha declarado en estado de emergencia ante la falta de dólares en el mercado local hasta la fecha afirma no haber logrado una reunión con el Ministerio de Economía para abordar este problema, lo que está generando una creciente preocupación en el sector empresarial. Salir de la crisis para estabilizar la banca y estabilizar el dólar, eso no ha sucedido. Hoy, primero de octubre, tenemos que decirte que eso no ha sucedido. Nosotros nos estamos juntando, todas las cámaras de industria y comercio de Bolivia, nos estamos juntando este jueves a las cinco de la tarde para hacer una evaluación exactamente de qué ha sucedido, dónde estamos y qué posición vamos a asumir. Hoy, en resumen, no ha habido una reunión comprometida y tampoco ha llegado el crédito, por lo tanto, eso nos preocupa mucho. La escasez de divisas extranjeras está afectando incluso a las transacciones más simples, complicando la importación de bienes y el pago de servicios internacionales y otras operaciones comerciales. Cada persona, nosotros tenemos los Facebook empresariales y hay que pagar la publicidad, hay que pagar Instagram, Facebook, ahora TikTok, que ya se puede pagar y no se puede con la tarjeta. ¿Eso por qué? Porque los dólares no tienen, perdón, los bancos no tienen los dólares suficientes para sustentar esas transacciones. Estoy hablando de las transacciones más simples. Ahora, pensá una empresa X que tiene que traer medicamentos valor de 500 mil dólares. ¿De dónde sacas los 500 mil dólares para hacer eso? ¿Cómo haces para que la banca te gire esos 500 mil dólares? Y si logras conseguir, ¿a qué precio te lo giran? El anuncio del director del Maternológico, Germán Nurquidi, sobre la creación del primer banco de leche en Bolivia para el año 2025 en Cochabamba es un avance significativo en la atención neonatal. Este banco de leche que demandará una inversión superior a los un millón de bolivianos, representa una importante herramienta para mejorar la salud y el desarrollo de los bebés prematuros u otros recién nacidos en situaciones de vulnerabilidad. Esta mañana prácticamente nos hemos centrado que nuestro banco de leche va a ir adelante y prácticamente estaríamos empezando a construir en la primera semana de diciembre de este año. Va a durar más o menos tres meses, tantos años, más de siete años que estamos luchando con esto y presionando, haciendo las gestiones administrativas y todo, yo creo que vamos a lograr el primer banco de leche nacional que va a servir no solamente al Materno, sino a todo el departamento. Los bancos de leche humana son fundamentales para proporcionar una nutrición segura y adecuada a los bebés que por diferentes razones no pueden ser amamantados por sus madres. En especial, los recién nacidos prematuros se benefician enormemente de la leche materna, ya que contiene los nutrientes y anticuerpos necesarios para fortalecer su sistema inmunológico y promover su crecimiento. La infraestructura moderna que tiene ISO 9000 y que ha sido copiada prácticamente de varios países, entre ellos el Brasil, hemos ido a traer la normativa del Brasil y va a ser más que todo para aquellos prematuros, desnutridos y aquellos que entran a la cirugía, los recién nacidos, porque en este momento damos leche maternizada que les causa problemas en el intestino, alergias, etc. Entonces va a servir no solamente para los terceros niveles. En esta oportunidad queremos informar a toda la población que nuestro calendario electoral para la elección de altas autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional está ejecutándose con total normalidad. Cada una de las actividades previstas en el calendario se están cumpliendo. En ese sentido es que el día de ayer, de acuerdo a la actividad del calendario electoral prevista, se ha procedido a aprobar el diseño de las papeletas de sufragio que se van a utilizar durante la elección. En total, la sala plena ha aprobado el diseño de 10 papeletas de sufragio. Una papeleta que será la papeleta de alcance nacional con las y los candidatos al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura y 9 papeletas con candidatos y candidatas al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional que son papeletas del ámbito departamental. Por lo tanto, de cada departamento, el resultado que arroja en cada departamento podrá desembocar en una autoridad electa al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional y de esa manera conformar ambos tribunales. El resultado de los 9 tribunales va a dar 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Tenemos que hacer una nueva pausa y enseguida volvemos con más información para ustedes. Ya en la parte final de este resumen informativo vayamos a ver entre el jueves 3 de octubre y el viernes 4 ya cerrando podemos decir la primera semana de este mes cuáles son han sido los temas más importantes y se lo presentamos a continuación. Sí, evidentemente hemos conocido el día de ayer y no nos sorprende de que se hubiera emitido una nueva un nuevo mecanismo de persecución al líder más importante de nuestras organizaciones sociales y presidente del MAS y PSP. Se activa un proceso a una determinada hora ingresa la denuncia 12 del mediodía y a las 2 horas miren dentro de 2 horas que eficiente la justicia en 2 horas se admite la denuncia dentro de las 2 horas se hace un informe de inteligencia en 2 horas se forma una comisión de fiscales y en menos de 2 horas se emite una orden de aprehensión queremos tener más información de qué cosas se quiere investigar lo que sí debemos denunciar como lo hemos venido haciendo es esta incesante y mecanismo de persecución política que está instrumentalizando al poder judicial y que está instrumentalizando al ministerio público el artículo 226 del código procedimiento penal es el artículo de captura por acción directa este artículo se activa y todos los juristas lo saben solamente cuando hay un delito en fragancia cuando está ocurriendo en ese momento cuando el delito se está consumando nunca se activa por supuesto para hacer una persecución de un supuesto hecho que ha pasado hace muchos años porque cuando se investiga un hecho que ha pasado hace muchos años debe garantizarse el debido proceso y el debido proceso implica presunción de inocencia derecho a la defensa derecho al juez natural y que a la persona a la que se le está investigando se la cite para que pueda defenderse en el caso que hubiera la necesidad de llevar adelante ese proceso en este caso que es lo que vemos no siquiera ni siquiera sabemos el contenido de la supuesta denuncia pero ya se han activado informes de inteligencia se han activado los mecanismos de persecución penal y en dos horas una orden de aprehensión reprochamos el accionar de una juez de la doctora Lilian Moreno en el departamento de Santa Cruz que no solo ha dejado sin efecto un mandamiento de aprehensión en contra de una persona investigada por el delito de trata de persona y por el delito de estupro sino que ha trasladado el caso hacia el municipio de Villatunari ¿qué condiciones tienen las víctimas en nuestro país? ¿qué condiciones tienen las víctimas de violación en nuestro país si tenemos esta clase de administradores de justicia? ¿dónde está el consejo de la magistratura para iniciar este proceso investigativo? ¿dónde está el consejo de la magistratura para poder determinar cómo se sorteó casualmente hacia esa juez este expediente que ingresó el día de ayer a las 8 y 10 de la mañana y antes del mediodía ya se estaba señalando una audiencia para resolver esta acción de libertad a las 4 de la tarde ¿en qué país vivimos? precisamente no es esa justicia pronta y oportuna que en menos de 8 horas ha sido dejado sin efecto un mandamiento de aprehensión mi autoridad en condición de fiscal general del estado en uso de mi atribución específica prevista en el artículo 30 número 9 de la ley orgánica del ministerio público instruí la conformación de una comisión de fiscales especializados con personal de la dirección de la fiscalía especializada en delitos en razón de género para el apoyo y fortalecimiento de la labor investigativa que venía desarrollando los fiscales del departamento de Tarija precauterando que dicho proceso se lleve en el marco del debido proceso el respeto al principio de objetividad del ministerio público y garantizando la no revictivización que en la tramitación de la causa el suscrito fiscal general del estado en ningún momento dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado por cuanto dichas órdenes de aprehensión libradas por la comisión de fiscales no fueron dejadas sin efecto por el ministerio público sino por una determinación de una juez constituida en juez de garantías constitucionales en la tramitación de una acción de libertad en la que dispuso la nulidad de las mismas al advertir la violación a derechos fundamentales de las partes evidenciándose de esta manera diferentes inconsistencias procesales en la tramitación de la causa coligiéndose así una conducta negligente en el cumplimiento de sus funciones por parte de la ex fiscal departamental de Tarija quien por mandato del artículo 37 numeral 2 de la ley orgánica del ministerio público tenía la inexcusable obligación de ejercer la supervisión del ejercicio de las investigaciones llevadas adelante por los fiscales de materia a efectos precisamente de que todos los procesos de investigación se lleven sin errores de procedimiento siendo este y otros aspectos relacionados a su idoneidad profesional que son parte de conocimiento público los motivos principales para que el fiscal general en suplencia legal determine su alejamiento inmediato de la institución y no por la emisión del referido mandamiento de aprehensión que se investigue no sé yo no he escuchado que haya dicho Evo Morales eso todos todos nos han acusado que se investigue que se investigue que se investigue quien está blindado de cualquier investigación para nada peor con este gobierno que se investigue no hay ningún problema solo nosotros exigimos que respeten nuestros derechos el debido proceso que no tengan miedo a Evo Morales yo le digo al señor Lucho Arce no seamos cobardes si quieren ganarnos gánenos en las calles si quieren ganarnos el liderazgo gánenos en la militancia no ha tenido a su silla de presidente venga a perseguirnos venga a procesarnos que tenga la capacidad primero de dirigir nuestro país yo veo aquí es una cobardía del gobierno que viene contra un movimiento campesino dirigentes del trópico de Cochabamba se han declarado en estado de emergencia y anunciaron que defenderán Evo Morales porque consideran que es objeto de una persecución política hablan de movilizarse y hasta lanzaron advertencia a efectivos policiales y militares que pretendan arremeter contra el expresidente cobardes han activado una persecución política por supuesto esta fiscal que obedece todos los intereses del gobierno y asimismo también del ex ministro Lima ahí claramente se puede ver como la justicia está corrompido hacia el gobierno dirigente Vicente Choque acusó a la ex fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez de haber emitido esa orden de aprehensión por órdenes del gobierno y bajo la promesa de que sería nombrada fiscal general por decreto queremos decirle a este ex fiscal departamental que es que simplemente ella obedeció y no solo eso sino que también planificaron que ella pudiera ser fiscal si en caso hubiese cumplido la orden de aprehensión por decreto fiscal general eso ha sido la recompensa que tenía que darle al gobierno central y nosotros tenemos información claramente de algunos compañeros desde Sucre nos llamaron nos informaron una convocatoria que estamos sacando para el día 12 de octubre la cual se va a llevar a cabo en Cochabamba al gran encuentro nacional de conmemoración del día de la descolonización este encuentro se va a llevar en el estadio de Sacaba Cochabamba entonces para la cual estamos convocando a todos nuestros compañeros y compañeras de todo el país de los diferentes sectores sociales del país y seguro estoy que en esta reunión del 12 de octubre vamos a retomar no que medidas tomar porque nuestro hermano líder Evo Morales ha tenido la capacidad de poder controlar que no se lleve el bloqueo de camino de esta semana de este lunes que ya tenía que empezar se ha dicho que no es momento estamos viviendo momentos críticos estamos con los problemas de los incendios y no podemos nosotros hacer los bloqueos por esa manera se han suspendido los bloqueos de camino que ya tenía que llevarse a cabo seguramente en este encuentro vamos a hacer conocer que nosotros hemos esperado que nos convoquen al diálogo para poder ver la atención a nuestra petición que hemos hecho de los 16 puntos en ahí se analizará se evaluará hasta dónde se avanzó qué se avanzó qué hay qué de promesas hay del gobierno no hay nada hasta el momento yo no conozco nada que nos hayamos sentado o nos haya convocado al pacto de unidad o al Estado Mayor del Pueblo que a la Dirección Nacional no ha habido una convocatoria si alguna vez ha hecho la intención de convocar ha sido como persona al hermano Evo Morales pero la movilización no era del hermano Evo Morales la movilización la petición es del Estado Mayor del Pueblo y del Pacto de Unidad no hay juntamente con la Dirección desde luego pero la convocatoria si pueden hacer al diálogo deberían de hacerlo juntamente como corresponde al Pacto de Unidad Estado Mayor del Pueblo y la Dirección Nacional el pueblo es testigo las organizaciones sociales tocan con todos estos ataques al hermano Evo nos tocan las organizaciones sociales lo decimos claramente al gobierno asuma su responsabilidad estará midiendo las consecuencias estamos diciendo claro el 26 nos ha costado a nosotros escuchando a los sectores más pobres hemos dejado cuarto intermedio nuestro bloqueo nacional hubiera sido contundente todo el peso pero hemos pensado en la gente pobre que este gobierno nos disuelva hasta el momento si tienen minutos en horas para poder atacar al hermano compañero Evo Morales si no tienen capacidad para resolver los temas estructurales del país por eso para nosotros incapaz yo sé que va a continuar cualquiera con nosotros con acusaciones con persecución política lo van a hacer pero nuestras bases permanente me están llamando de todo el país a mí hermana Juanita qué está pasando este gobierno ya se pasó sabemos que nuestra marcha ha sido contundente y legal está habilitado el hermano estamos buscando basta necesitamos una convocatoria saquen caso contrario hasta podemos ir encima de nosotros pueden venir si van a continuar de esta manera calumniando atacando al hermano las cosas se van a dar y será su entera responsabilidad quienes administran de la justicia que buscan en horas atacar dibujar calumniar de esta manera caso contrario el pueblo boliviano está al tanto yo sé que por eso no tenía ni pies ni cabeza seguramente como corresponde en derecho a lo que tenía que decidirse sea ese camino en ese sentido nosotros queremos ser responsables ante el pueblo boliviano este ataque es una persecución política está cumpliendo un plan del imperio capitalismo ya que en toda la marcha ha aplicado ese plan tenemos la esperanza esperamos que reflexionen nuestras autoridades y que se sientan y que de una vez más bien por todas vayamos por un solo camino a poder enfrentar todas las adversidades que se podrían presentar y que actualmente no es bueno dividirnos para nada no es nuestra recomendación más al contrario sentarse que aclaren las diferencias si es personales para poder manifestar a la población que estamos juntos lo que ahorita necesitamos es mantener la unidad trabajar juntos para poder salir de todas las crisis tenemos la esperanza quienes somos del instrumento político se pueden reunirse pueden ponerse de acuerdo y unirnos nuevamente con nuestras organizaciones sociales y a planificar y desarrollar también planes de gobierno a futuro cómo vamos a responder a la población especialmente qué mensaje vamos a dar en los 200 años en el bicentenario a toda la población boliviana y eso deberían de preocupar todas las autoridades tanto orgánicas y políticas bueno oficialmente presentado un amparo constitucional contra el señor presidente Luis Arce Catacora y la ministra de la presidencia doña Marianela Prada quienes han firmado un decreto presidencial totalmente inconstitucional un decreto presidencial que me ha destituido del cargo de vocal nacional del tribunal supremo electoral un decreto presidencial que ha ido totalmente contra el mandato constitucional que da los vocales a los vocales del órgano electoral de seis años de inamovilidad y un decreto presidencial que no ha velado sobre todo por el cumplimiento y los procedimientos correspondientes uno que ha vulnerado los derechos de mi ciudadanía como ciudadano en el estado plurinacional y también me ha vulnerado los derechos como autoridad nacional del órgano electoral hay que recordar y reiterar que una vez que nosotros que asumimos como autoridades electorales ya no dependemos de los otros poderes que nos hayan designado o elegido inicialmente lo que solicito ante las autoridades judiciales del tribunal departamental de justicia de la paz es justicia precisamente y que me den la tutela no en el amparo solicitando una orden para que los servidores públicos como son el presidente del estado y la señora ministra de la presidencia en un plazo de 48 horas abroguen y dejen sin efecto legal el decreto presidencial 5141 y por ende la restitución al cargo de vocal nacional del tribunal supremo electoral tenemos que hacer una nueva pausa y enseguida volvemos con más información para ustedes evo morales en conferencia de prensa denunció que el gobierno nacional ha iniciado cuatro nuevos procesos en su contra relacionados con supuestamente casos de trata y tráfico de personas y estupro tras la marcha organizado para salvar bolivia morales señaló que estos cargos ya habrían sido cerrados previamente y destacó que no es legal juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho lucho igualito que la años el mismo problema compañero compañero lucho años como ha sido rechazado después de una investigación aquí el doctor nos puede despaldar por código de procedimiento penal artículo 4 persecución penal única nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho aunque se modifique que su calificación o sea o sea alguien nuevas circunstancias alguien nuevas circunstancias estas declaraciones forman parte del contexto de tensiones entre Morales y el gobierno actual ya que ha habido múltiples acusaciones y contra acusaciones en el ámbito político desde que Morales dejó la presidencia en 2019 no se puede entender cómo manejan políticamente lamento mucho ayer dice no hay que politizar cuando están manejando políticamente para desgazar la imagen de yo quiero aprovechar esta oportunidad lamentablemente en Bolivia no tengo libertad de expresión ni libertad de locomoción cuando detectan que sea un carro identifica ANH y no nos permite cargar combustible y también el expresidente Evo Morales ha denunciado que el gobierno nacional tiene la intención de extraditarlo a Estados Unidos juntamente con Maximiliano Dávila tratando de involucrarlo con diferentes casos el exmandatario de estado Evo Morales denunció que el gobierno nacional pretende extraditarlo a los Estados Unidos juntamente con Maximiliano Dávila ex jefe de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico tratando de involucrarlo en diferentes hechos Alex aseguró que estas acciones buscan deslegitimar tanto su figura como la del movimiento al socialismo pero el ministro de gobierno en la reunión con algunos miembros de la justicia boliviana que dijo detener a Evo va a ser insostenible en Bolivia mejor es al exterior que está insinuando está insinuando llevarme fuera de Bolivia pero también así como la años me investigaron compañero compañero de extrema corrupción narcotráfico no encontraron nada Alex afirmó que el gobierno tiene la intención de proscribir la sigla del MAS lo que implicaría una medida política para eliminar al partido en las próximas contiendas electorales en respuesta instó a las organizaciones sociales y a sus seguidores a mantenerse en alerta y a movilizarse en defensa del MAS ¿qué es el objetivo del lucho hace? ¿cómo proscribir al MAS y PSP e inhabilitar al Evo con cualquier acolumnia con cualquier pretexto? ¿el pueblo de qué está preocupado? ¿el pueblo está preocupado compañeras compañeros cómo resolver el tema combustible comparar este problema económico? veces de que ustedes saben que dentro de lo que es la Constitución Política del Estado legalmente constitucionalmente Evo Morales está habilitado ahora claro políticamente quieren inhabilitarlo ahora quieren con procesos así como en su momento ya te decía el tema de lo que es Quirovax o el tema de lo que es Zapata y ahora con el tema de lo que es los certificados están intentados nuevamente inhabilitar pero yo creo que con el pueblo no va a poder acá el soberano se respeta la mayoría se respeta más bien creo que ahí Lucho Arce está equivocándose más bien en el poco tiempo que le queda ya debía estar buscando respuestas las demandas necesidades porque acuérdense de mí mañana ha pasado a haber problemas de protestas y eso no es culpa del compañero Evo de las organizaciones desde la Fiscalía General advertimos irregularidades graves en la tramitación del caso uno de los primeros indicios de estas irregularidades fue la observación de que en el ecosistema justicia libre no se habían cargado las actividades investigativas incluida la orden de aprehensión segundo ya constituidos en la Fiscalía Departamental de Tarija no se advierte ninguna orden de aprehensión en el cuaderno procesal es decir el cuaderno de investigación habiendo informado la Fiscal a cargo del proceso que una vez emitidos y firmadas esta orden de aprehensión además de la resolución de aprehensión y en recepción por la policía de manera inusual estos fueron exigidos por la entonces Fiscal Departamental la señora Sandra Gutiérrez quien los retuvo desde el inicio de la investigación cuando ya habían sido emitidas estas órdenes ya que los tenía en su poder por más de cinco días además de la revisión eventual de la orden de aprehensión se evidencia otro error fundamental la orden de aprehensión fue emitida por un delito diferente al que inicialmente el Ministerio Público se encontraba investigando lo que generó defectos procesales y permitió que en una audiencia de acción de libertad se concediera la tutela declarando la nulidad de la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público que el suscrito fiscal ya lleva ejerciendo la función fiscal a poco más de 11 años hemos conocido varios aspectos durante todo este tiempo y ahora pues nos toca asumir lo que es la responsabilidad de tener de llevar adelante lo que es la fiscalía departamental de tarifa bueno hemos convocado a lo que es esta conferencia de prensa justamente también para referirla a la población las circunstancias no en las que se hubiera determinado y bueno ya son de conocimiento en las redes también pero es necesario que también nosotros nos pronunciemos ante la sociedad para que tengan conocimiento de cuáles han sido las circunstancias en las cuales se ha generado bueno el apartamiento de la doctora Sandra Gutiérrez del Ministerio Público como si también obviamente el proceso en el cual se ha generado muchos comentarios y que también estamos aquí juntamente con la doctora Pamela Ovano quien es fiscal de materia adjunta lo que es la división de trata de tráfico de personas que obviamente condición de fiscal asignadas de unidad ya tiene conocimiento pleno de este proceso por lo cual consideramos como Ministerio Público de que siempre se ha obrado y se ha actuado dentro de lo que las normas se señalan El senador del MAS Leonardo Loza defendió al fiscal general del Estado Juan Lanchipa afirmando que su actuación fue estrictamente jurídica y en respuesta a la justicia tras la destitución de la fiscal departamental de Tarija esto ocurrió luego de que esa fiscalía emitiera una orden de aprehensión contra Evo Morales la cual no se ejecutó debido a que se dio paso a una acción de libertad que protegió al expresidente yo creo que Lanchipa responde a la justicia responde a la verdad Lanchipa no tiene por qué responder a ningún interés político ni favores políticos para nada no tiene solo debe responder a la verdad a la justicia y al pueblo boliviano yo hace rato yo hace rato decía si uno se comporta mal en su trabajo no cumple como corresponda su trabajo no hace como corresponda su trabajo no le voy a ir a felicitarle con con flores según Losa no tiene relación con favores políticos hacia Morales el senador descartó cualquier tipo de intervención política en la decisión asegurando que Lanchipa actuó conforme a ley en cualquier trabajo el que trabaja mal el que no cumple su trabajo es sancionado hasta hasta en mi sindicato el dirigente que se comporta mal ese dirigente es expulsado así nomás es la vida entonces yo creo que el señor Lanchipa no no debe favores a nadie ni a la derecha ni a la izquierda solo él se debe a la verdad y a la justicia por mayoría el proyecto de ley 562 de programa de apoyo a la gestión de riesgos ante eventos adversos del clima que aprueba un contrato de préstamo por 75 millones de dólares por parte de la corporación andina de fomento ha sido aprobado en la sesión del pasado jueves los legisladores lograron que se incluya en la agenda este proyecto de crédito que originalmente no figuraba en el orden del día sin embargo hubo mucho debate y discusión respecto al tema pues los diputados de oposición comunidad ciudadana y creemos pedían que se trate la abrogación de los denominados leyes incendiarias en la asamblea legislativa asimismo en medio de protestas y abucheos el ministro de planificación del desarrollo Sergio Cusicanqui se hizo presente para explicar los alcances del proyecto ya que existía la desconfianza de que el gobierno desviara este dinero los asambleístas consideron en que el crédito ayudará a las familias afectadas por los incendios pero calificaron la medida como tardía y afirmaron que el gobierno no tiene un plan para enfrentar la crisis ambiental y además los incendios que están creciendo cada vez más en nuestro país y así se ha cumplido nuestro tiempo como siempre agradecerle a usted su sintonía que tengan un excelente resto de sábado y en cualquier momento si así es necesario estaremos nuevamente en sus hogares con más información permiso Música Música